Fue asesinado en medio de la calle que conduce al Cantón Jocote Dulce de Ozatlán. Su muerte ha dejado más preguntas que respuestas en la zona, pues nadie conoce la identidad de este hombre, que a inicio de la mañana de este día fue asesinado con un solo impacto de arma de fuego. Siete y cuarto, cayó una llamada al sistema de emergencia 911 que sobre calle Cacería Jocote Dulce, Cantón La Posa, habían asesinado a una persona, inmediatamente se le dio alerta a todas las patrullas, llegando primero la patrulla de Ozatlán, que es del sector de responsabilidad, y afirmando la información de que había una persona que venía en una bicicleta y estaba en mediaciones de la carretera, que había sido con arma de fuego. Al tratar de indagar con los vecinos acá, pues una persona desconocida en el lugar, nadie da referencia de él. A pesar de los dispositivos de búsqueda, los resultados fueron en vanos, ya que al cierre de esta nota, aún no se había dado con el paradero de los culpables de este crimen. Y se le dio búsqueda y seguimiento a los posibles hechores, los cuales salieron huyendo por los cañales. Todavía andan compañeros en el interior porque salieron algunos rastros ahí que andan todavía en la búsqueda. Entonces, estamos a la espera de seguir con la lucha de encontrar a los posibles hechores. ¿Se conoce algo de la identidad del fallecido? No, ahorita está como no identificado, no tenemos ahorita información de quién, probablemente quién sea. Lo que sí dicen los jefes policiales es que esta zona antes era caliente en hechos delictivos, pero en lo que va del año es el primer homicidio que se registra. Fíjese que estaba, hasta ahorita es el primer homicidio que va en el año, en este sector, y en el municipio de Osatlán. Esta zona estaba siendo bastante asediada por la MS, se hizo un operativo hace un buen ratito y se sacaron de circulación bastante jóvenes pertenecientes a la pandilla. Entonces, ahorita están sujetos desconocidos, llegan, les invade el terreno y probablemente por ahí le vinieron. Lo que sí está claro en el departamento de Osulután es que los hechos de violencia, al parecer, han incrementado en los últimos días, pues solo en esta semana se registraron tres homicidios. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.